¿Alguna vez te desapareció algo en tu casa? Desapareció, puede ser, no recuerdo ahora. ¿Una muñeca, por ejemplo? No. Que eso caga sería. Me hicieron desaparecer mis viejos una vez una muñeca. Ah, la, la, vos denuncias entonces. Sí, sí, no, no, pero porque tenía una cuestión medio así rara. Medio como de... Medio abólica. Medio como de... Sí, medio de misterio y de... Cosas medio extrañas. Bueno, con este tono le vamos a dar la presentación a ella. A nuestra bruja de cada martes. A Nora Romero. ¿Dónde va, Norita? Buenos días, mis queridos a mi lado. Hola, Norita, buen día. ¿Cómo le trata la vida que ahora se nubloche? Ah, me encantan los días nublados a mí. Mirá, mirá, mirá. Eh, Nora, hoy yo preguntaba recién por el tema si le desapareció una muñeca. ¿Por qué hoy vamos a hablar de lo que pasó con Anabel? O Anabela, o Anita, o la muñeca esa tan conocida. ¿Qué pasó? Que dicen que desapareció, que no pagó la renta y se tomó el buque, la desalojaron. ¿Qué fue al final? ¿Qué fue? No, en realidad lo que pasó, estuve investigando bastante este fin de semana, porque viste que hay muchísimos fake news. Resulta que quisieron sacar en China una noticia con respecto a una actriz y el traductor tradujo mal. Como que esa actriz había desaparecido por unos días, algo así fue, y el traductor que usaron tradujo mal la información de China a Estados Unidos. Y ahí las redes sociales, en vez de investigar, la gente que maneja redes sociales, se dedicó a, bueno, a asustar a la gente, a decir que la famosa muñeca Anabel desapareció. Pero bueno, vamos a aprovechar y contar un poco la historia de esta famosa muñeca. Claro, ¿y qué habrá dicho la traducción? Capaz que era una receta de sushi casero y tiraron por Anabel. No, fue la historia de una actriz que, cuando aplicaron el traductor, tradujo mal y alguien copió esa noticia mal traducida y, bueno, se desparramó por las redes sociales que vuelan rapidísimo. Pero bueno, vamos a hablar de la historia de esta muñeca. Este tipo de muñequita fue creado en 1915 y tuvo mucho auge hasta los años 70. Saben que este tipo de muñeca tenía hasta su propio dibujo animado en Estados Unidos, que lo pasaba en cines o en los cortos animados. Y las actrices, muchas veces, se disfrazaban como esta muñeca. Resulta que en los años 70, una mamá le regaló a su hija una muñeca de esta porque estaba estudiando enfermería y se había ido de la casa. Con el pasar del tiempo, con su compañera de cuarto, la trataban como si fuera una más integrante del grupo. Hasta que, de repente, empezaron a aparecer mensajes como, you miss me, o sea, me extrañas, ayúdame, o salva a Lu. Lu era el novio de la chica que era dueña de esta muñeca. Bueno, antes pensaron que era broma, bueno, estando en la universidad, en cuartos compartidos y todo esto, pensaron que era una especie de broma de alguien. Hasta que esta broma dejó de ser broma y se empezó a poner un poco más pesado. Una noche el novio de esta chica soñó que lo asfixiaban y cuando se despertó con pequeñas lesiones o arañones en el cuello, la muñeca, misteriosamente, estaba parada en la punta de la cama. Entonces, bueno, consultan a una medium y le dice que la muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins. Bueno, solamente la vidente le dio, esta medium le dio esa información, pero como seguían sucediendo hechos paranormales, ya pasados de castaño oscuro, ¿no? Simplemente como pequeñas bromas o pequeños movimientos esotéricos, digamos, consultan a un cura. Este cura los hace contactar con la pareja de los Warren, que es Ed y Loren Warren, que, bueno, se hicieron muy conocidos por las películas de conjuro, que fueron una pareja real, que se dedicaron a la investigación paranormal. Y, bueno, ellos lo vieron de otra manera. Dijeron que era un espíritu maligno que había poseído esta muñeca y que quería poseer a la dueña. O sea, la hija, no recuerdo ahora el nombre de la chica, que la quería poseer a ella. Los Warren hicieron un ritual y se llevaron esta muñeca y la encerraron dentro de como una hornita. Estos objetos que tienen algún demonio, que tienen alguna historia de este tipo, deben ser guardados en urnas, en marmitas o en alguna especie de contención para que no moleste más el espíritu, cuándo no se pueden exorcizar. Y hasta yo tuve mi propio caso paranormal con algo que compré una vez que me fui de viaje. A ver, ¿qué sería eso? Bueno, me fui de viaje a Inglaterra, en Londres, con una amiga. Ella se fue a estudiar y yo me fui a vagar un poco. Ahí en ese año, en ese viaje, fue donde me hice el curso de energía Schumann, que es lo de los diapasones que llevé, que alinean, armonizan y todo esto. Y paseando encuentro una tienda, a ver cómo te explico, de antigüedad, como de antigüedades. Y encuentro una caja que me gustó mucho, la abrí y había una ouija, que cuando le pregunto, en mi inglés a lo indio, obvio, le pregunto a la dueña de la tienda que era y que historia tenía, me cuenta que era la ouija de una medium de las afueras de Londres y que los hijos la vendieron porque no les cerraba cosas. Entonces ella la tenía ahí. Me la compré. Me la compré. Era una ouija de 1890, una cosa así, bastante gastada. Pasan los años, yo la tenía en la biblioteca de mi casa, porque el borde de la caja era muy lindo y quedaba súper decorativo. Y por una situación... ¿Por qué lo cuento? Porque estos objetos... Se está cortando, se está pareciendo la ouija. Está pareciendo a Nora. A ver, por una situación dijiste... Emocional particular. Porque estos objetos se detonan cuando uno no está bien, emocionalmente. Bueno, yo tenía una situación particular y empiezo a notar que los libros de la biblioteca aparecían al otro día en el suelo. No. No sé. Me sale el lío de casca de adentro. No. Un adornito que por ahí tenía, pum, reventado en el suelo. Dije, uy, ¿qué será esto? Abro la ouija y le empecé a notar la energía difícil. Bueno, entonces agarré, hice un ritual para que separen estas cosas. Y, obviamente, le puse otra caja, por eso hablo de que siempre hay que cerrarla, de sellarlas bien. Puse una caja sellada y la guardé. Pasaron los años, estando acá en Neuquén, yo la tenía en una caja guardada, empiezan a suceder determinados fenómenos paranormales. Mirá qué casualidad estaba en esta casa. Empiezan a suceder determinados fenómenos paranormales. Me, uy, derechito a donde estaba la caja, donde tenía la caja, donde estaba la caja con la ouija, y tomé la decisión de enterrarla. Así que cuando tuve la oportunidad de ir a las grutas, me fui a un lugar, y salpito algo como corresponde, un lugar donde no exista nadie ni nadie vaya a vivir ahí. La enterré y nunca más tuve problemas. Ah, bueno, avisá de última la dirección, ¿no? En las grutas. No, es por allá, lejísimo, lejísimo, pasando la playa del bus y todo eso. Por allá la enterré. Bueno, o sea, Norita, que Anabel era toda una mala interpretación, que fue una fake news. Es una fake news, una mala interpretación. Bueno, los traductores son bastante buenos, pero a veces fallan. Y el sensacionalismo, el de ser primero en las noticias, en las redes sociales, parece que también está un poco de moda. Pero también a todos nos puede pasar el hecho de que en la casa tengamos uno de estos objetos en donde se carga de esta energía negativa, y bueno, hay que tratar de curarlos, sacarlos de la casa con los rituales que corresponden. Es para hablar un poquito más largo y tendido ese tema, pero ¿podemos hablar para la próxima, quizás, de justamente esos objetos? ¿Qué? Porque, a ver, genera... Yo tengo un cagazo bárbaro, ¿qué querés? Te lo digo, se los cuento así a la audiencia, a los televidentes. Así como hablamos de duendes, hablamos de presencias, ¿no? Que existen, de espíritus. Entonces, ¿un muñeco está todo volcado a la ficción o realmente un muñeco puede llegar a tomar vida por la fuerza de un espíritu, justamente, maligno? Sí, se puede. ¡Ah, alala! ¿Sabés que sí? Tomá y lo... ¿Sabés que sí, Guido, casca? No te la puedo, no te la puedo, me hiciste parar de la silla, Norita. Puede ser cualquier, no solo un muñeco, puede ser cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de... Ajá, cualquier tipo de objeto, claro, es como, chau, agarró el termo, chau, se cayó al piso, es como que algo tenía también. Algo tenía o algo ahí en la casa. A veces los problemas emocionales, las discusiones y todo eso, es lo que más atrae a este tipo de energías porque de ellos se alimenta. Y si esta energía se pone en un objeto o toma un objeto, cualquiera sea, eso se llaman reliquias. ¿Me explico? Ajá. La iglesia tiene muchísimas reliquias, pero bueno, a este tipo de objetos también se los llaman reliquias. Reliquias negativas, pero reliquias al fin. Entonces, hay que hacerles el ritual que corresponde y quitarlos. Son, ya está el tema pactado, me parece, Norita, ¿no? Reliquias para el próximo martes. Reliquias positivas y negativas, religiosas y no religiosas. Bueno, vamos a hablar de reliquias, dijo Guido, y le vamos a poner ese tono para la semana que viene. Norita, yo me voy a lavar la cara porque la verdad me dejaste con un julepe grande, pero te agradecemos la presencia del día de la fecha, como siempre. Gracias, chicos, a ustedes por invitarme. Un abrazo grande.